Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos... ¿Aló? Hola, Diego. Llamaba para informar que hoy es el día de Lloyd Platón y acá en la oficina vemos que usted trabaja mucho, así que pensamos que también quería pasar un día libre con su esposa o hijo. Así que tómese el día libre y disfrute, que de por sí yo veo que usted trabaja mucho en oficina, sentado todo el día, trabajando duro. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Ah, sí, sí, jefe. Trabajando, trabajando duro, sí. Sí, por eso quiero que usted descanse bastante. Ah, descansar, sí, sí, claro. Descansar, jefecito. Descansaré bastante. Perfecto, entonces, Diego, ¿qué sería esta empresa sin usted? Eh, imagínate, jefecito. Imagínate. Lo quiero mucho, disfrute. Sí, jefe, yo también. Sí, jefe, yo también. Sean muy bienvenidos a este hermoso festival Loicratón. Pero antes de empezar, debemos dirigirnos a un supermercado y comprar algunos bocadillos que serán utilizados para los rituales de esta noche. Esto que estamos viendo son sobras de pan que no pudo ser vendido o mermó por alguna razón y fue convertido en estas hermosas figurillas. Figurillas que serán utilizadas en la noche por un significado muy especial. Mientras llega la noche, vamos a preparar los ingredientes que serán necesarios para este festival. Y los ingredientes serían una uña, un cabello, una moneda, la noche y por supuesto algún caudal de río o incluso el mar. Ahora sí, caída la tarde y con nuestros ingredientes, es hora de disfrutar de este festival. Loicratón es un festival que se celebra en honor a la diosa de los ríos, Pramae Konka. Este festival tiene muchos significados, pero el que más destaca o el que más llama la atención es uno que decía que esta diosa se bañaba en los ríos para liberarse de los pecados, para liberarse de todo mal y que los pecados permanecerían en el río y que la corriente del río se los llevaría. Pero no se podía llegar al río y bañarse y dejar sus pecados ahí como si nada, sino que a cambio había que dar una ofrenda a los dioses o a los seres que en ese río habitan. Así que gracias a esta historia es que nace el Loicratón. Esta gran celebración la podemos empezar a disfrutar con la primer luna llena que se dé en noviembre. Muchas personas utilizan esta vocación para liberarse de todas las energías negativas, los odios, los rencores hacia otras personas, las envidias que liberan en este río para recibir la navidad con la cabeza limpia, sin pensamientos malos y olvidar todas esas cosillas negativas que vivimos durante este año. Y como vieron al principio, reunimos una uña, reunimos una moneda y reunimos también unos panes que eran especiales para este momento. Pues les cuento, la uña y los cabellos nos representan, ahí se supone que va a lo negativo. La moneda va especialmente dedicada a Lord Buda, este con el significado de la buena suerte. Y en este caso, nuestro pan sería dirigido a las especies y animales que viven en el río, para que se alimenten. La candela y el incienso es para llamar la atención de los dioses, así ellos puedan tomar nuestras plegarias y convertirlas en realidad. Otra leyenda que existe por ahí es que esta celebración se hace con el fin de darle o brindarle respeto a los dioses del río y pedirles perdón por la contaminación. Dioses, pescados, Buda, yo en realidad lo que más estaba interesado era en pasar un buen rato, grabar y por supuesto tener la hermosa compañía de mi novia, que por cierto la pasamos muy bien. Si usted no tiene pareja, no se preocupe, ya que hay varios afiches con la figura de un príncipe o una princesa para que usted presuma en las redes sociales de que fue bien acompañado. Este festival no tiene ningún sentido sin su famosísima canción. ¿Y qué canción, Diego? Es que esa canción, donde quiera que usted vaya, en la parte pública, en los supermercados, donde quiera, está entonando esta canción. Al ser las 12 y media noche, se da uno de los eventos más interesantes y más lindos de todo este festival. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que acabamos de ver se le conoce como el J-Pen. Este maravilloso momento se da por la liberación de nuestros pensamientos, nuestra purificación y ya somos libres para volver a empezar. A mí me da gracia acá en este país porque usted se levanta y es que va a ir a trabajar y nada más le dicen, no, no se trabaja, es un día festivo. Entonces queda uno como, ¿cómo y qué se celebra? No, no sé, o sea, nadie sabe, pero algo se celebra. Entonces, cuando uno revisa el calendario festivo de Tailandia, casi todas las semanas se celebra algo, es rarísimo, y lo celebran en grande. Entonces hay que aprovechar y celebrarlo también. Y bueno, amigos, amigas, esto es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado este video. Si fue así, suscríbanse, compartan y nos vemos en la próxima pura vida. ¡Gracias!